Diseño, LEDs, tecnología, olimpiadas, YouTube, todo esto tiene mucho que ver con nuestro personaje de mente genial Moritz Valdemeyer, quien encontró el balance perfecto entre tecnología, moda y diseño. Su trabajo ha sido visto por millones de ojos humanos, fue uno de los responsables de la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres y de que Bono, el de YouTube, llamara un poquito más la atención. Todos, trabajos impresionantes de la mente de Moritz Valdemeyer, quien estará en Taxi DMX igual que tú. El 7 y 8 de noviembre en el centro Banamex, ni tú ni la ciudad serán los mismos.